¡Qué lindo eres tú, Señor! ¡Qué precioso eres tú, Maestro! ¡Oh, recibe honra y gloria, Señor Jesús! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! ¡Yo andaba perdida! Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y ahí me arruyó ¡Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad ¡Qué dulces caricias ¡Qué dulces caricias Las del Salvador! ¡Qué dulces caricias Caricias que llenan Me cuantos en los dos mi alma de amor! ¡Qué dulces caricias Su voz me asegura Conmigo Él está, estar para siempre, por la eternidad Que dulces caricias de mi Salvador, oh amigo, amiga, ven a Cristo, ven a Jesús Porque el amor de nuestro Dios, con nada lo podemos comparar Y en ningún otro lado lo podemos encontrar Él te ama, ven a Jesús Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdida Él vino y me ahedó Con sus tiernas manos Él me acarició Tomóme en sus brazos Y ahí mi orgullo Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad Su voz me asegura Que dulces caricias Que dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Amor, su voz me asegura, conmigo el estar, estar para siempre, por la eternidad. Gracias Señor, por estar con nosotros Padre, gracias bendito Jesús, por no dejarlo, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo, gracias por tu bendita misericordia Señor, Aleluya Jesús. Gracias Señor, por estar con nosotros.